Antes que todo, muchas gracias por compartir una nueva clase conmigo. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de inhalación por humo de incendio. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, soy pediatra y toxicólogo, y esta es la versión 2021 de esta clase. Esta entidad, este síndrome, es bastante frecuente de verlo en las guardias. Y además, el hecho de la inhalación del humo de incendio dan resultados adversos que va a acompañar a los pacientes quemados y que va a aumentar aproximadamente un poco más del 20% la mortalidad del paciente quemado. Esta mortalidad puede llegar a ser hasta un 60% si se complica con una neumonía, por ejemplo. Con el paso del tiempo, lo que es el síndrome de inhalación por humo de incendio fue sufriendo numerosas discusiones en cuanto al pronóstico, al tratamiento farmacológico y las desventajas que aún no logramos un consenso en cuanto al tratamiento. Y cada paciente se debe tratar en forma individual. Y ya les digo una de las cosas que quiero que se lleven de esta clase. Recuerden que el humo de incendio puede aparecer el cianuro y no es un tóxico que se piensa comúnmente en las personas expuestas al humo de incendio, ¿sí? Así que es uno de los conceptos más importantes que ya se los digo en la primera diapositiva. ¿Qué pasa con el fuego y la historia? Ya en la mitología greco-romana, Prometeo creó a los seres humanos con arcilla mojada por sus lágrimas y la diosa Atenea, la hija, al ver sus creaciones decidió otorgarles el don de la sabiduría. Después de un tiempo, el hijo de Titanes les enseñó a hacer sacrificios a los dioses, a navegar, a cultivar, a pastorear el ganado y además de controlar el fuego. En cierta ocasión estalló una disputa entre Prometeo y Zeus y este último arrebató el fuego a los hombres. Entonces Prometeo, enojado, decidió tomar un poco de ese fuego sagrado olímpico para entregárselo a la humanidad con un tallo de caña heja, que es lo que ustedes ven ahí que está sosteniendo Prometeo. Luego de esto partió hacia la tierra con un carro, ¿sí? El carro de Helios, el dios solar, para cumplir su noble propósito. La caña heja o Férula communis es un árbol perenne de 1 a 3 metros de altura, muy robusto, con grandes inflorescencias abundantemente ramificadas y en la ingesta de esta planta seca o fresca por el ganado, especialmente en los ovinos, produce un cuadro que se llama ferulismo y muerte por hemorragias internas como consecuencia de la alteración de la coagulación de la sangre, ¿sí? Producida por alteración de las cuatro hidroxicumarinas. El interior del tallo de esta planta es inflamable, pero se consume despacio, sin llegar a quemar la corteza, por eso se hubiese empleado este tallo. Así que tiene una connotación toxicológica y tiene una explicación de por qué Prometeo utilizó esta rama, ¿sí? Bueno, la Férula communis, que le estaba hablando recién, en Grecia y en Roma Antigua se usaron los tallos de esta planta, ¿sí? Como vara de los maestros, ahí como ven en la imagen del medio, ¿sí? O como fusta, para castigar a los niños y a los esclavos, de donde se procede el nombre latino de Férula, como palmeta, ¿sí? Y tiene una estructura bastante similar a lo que conocemos como el hinojo, ¿sí? Si pueden ver en las fotos. En el marco del hinduismo, Agni, que significa fuego, ¿sí? Del vocablo sanscrito, fuego, es la deidad de este elemento, ¿sí? Junto con Indra y Sursha conforman la trinidad védica, una trinidad que luego va a ser reemplazada por Brahma, Vishnu y Shiva. En los templos hindúes todavía se sigue utilizando el sagrado taladro, que es lo que ven ustedes ahí abajo, la imagen, la foto, ¿sí? Este taladro se llama Agni Mantana para generar fuego por fricción y es una herramienta que simboliza lo milagroso del nacimiento diario de Agni. Les pido que les interese estas cosas, a mí me encantan. Bueno, después de esta breve introducción sobre la cosa mística del fuego, les voy a decir, bueno, los objetivos de la clase va a ser hablar de los mecanismos lesivos y toxicológicos de lo que es la inhalación del humo, reconocer la presencia del cianuro en este tipo de exposiciones y el papel del monóxido de carbono y el manejo y tratamiento del paciente intoxicado. Lo que van a ver durante toda esta clase es que va a ser una mezcla de todas las cosas que vimos en las clases anteriores relacionadas con los gases tóxicos, ¿sí? Acá vamos a ver todos los gases mezclados. ¿Pero qué es el humo? El humo es el resultado de los productos de combustión que emanan del fuego. El humo de incendio es la primera causa de moro y mortalidad en los incendios, más prevalentemente en los espacios cerrados, más que en los espacios abiertos. Y el 10 y el 40% de los pacientes internados por quemaduras se complican por injuria pulmonar. El 80% de las mortalidades en incendios se deben al humo y a quemaduras de las vías aéreas y en menor frecuencia las quemaduras corporales y politraumatismo. Fíjense que, a diferencia de lo que uno suele pensar, ¿sí? Que las personas se mueren por las quemaduras corporales, generalmente se mueren por el humo y las quemaduras de las vías aéreas, ¿sí? ¿Y de qué está compuesto el humo? El humo contiene una mezcla de partículas carbonáceas suspendidas en el aire y además tenemos gases tóxicos, y recordemos que este aire además es caliente. El humo es la parte visible de la totalidad de los gases y de los aerosoles, incluyendo partículas en suspensión o todos originados por la acción del fuego. La composición son los mismos productos de la combustión. Tenemos gases como monóxido, cianuro, acroleína, fosgeno, clorhídrico, amoníaco, óxidos de azufre, todos estos ya los vimos en las otras clases, vapor de agua, el hollín como parte de los sólidos más líquidos. Las partículas del humo, los hollines de carbón, son sustancias inertes que aumentan las resistencias de las vías respiratorias y en casos extremos pueden generar obstrucción de las mismas. Generan edema y generan broncoespasmo. Las principales causas de hipoxia, tisular y muerte se deben al monóxido de carbono, al cianuro y a los gases irritantes, todos temas que vimos en las clases previas. Entonces, los gases en el humo de incendio se van a dividir en gases asfixiantes y gases irritantes. Los gases irritantes como la acroleína, el amonio, el dióxido de azufre, el fosgeno, isocianatos y el formaldehido. Y por otra parte, los gases asfixiantes, en donde tenemos el dióxido de carbono que va a tener principalmente su efecto por desplazamiento del oxígeno del aire ambiental y los asfixiantes químicos que también los vimos en clases previas. Que tenemos el monóxido de carbono, que no es irritante, el cianuro, que no es irritante, el áxido sulfídrico, que sí es irritante, y los óxidos de nitrógeno, que pueden dar metamoglobinemia, sí, y que son irritantes. Una concentración aproximadamente de oxígeno de 6 a 8 por ciento. Recuerden que la concentración normal de oxígeno es 21 por ciento, sí. O sea, las presiones parciales de 6 a 8 durante 5 minutos es igual a muerte, sí. ¿Qué relación hay entre la solubilidad del agua y el efecto irritante? Esto también lo vimos en la clase de gases irritantes. Tener en cuenta que la hidrosolubilidad de los gases irritantes tienen que ver con los niveles anatómicos donde van a tener efectos estos gases, ¿sí? A veces estas relaciones, recordemos que dijimos, no eran tan claras cuando las dosis del gas son muy altas, ¿sí? Cuando las dosis del gas son muy altas es como que se pierde un poco esta especificidad por la altura del aparato respiratorio en donde afectan estos gases, ¿sí? Tenemos por un lado los gases que son muy solubles en agua que van a afectar principalmente las vías aéreas superiores. Acá tenemos el amonio, cloruro de hidrógeno, los dióxidos de azufre, al deído, cloruro de hidrógeno. Los intermedios que afectan principalmente vías aéreas superiores e inferiores, acá tenemos el cloro y los disocianatos, y la baja solubilidad en agua que ejercen su lesión principalmente a nivel pulmonar, donde están los óxidos de nitrógeno que son oxidantes, el fógeno y el torrueno y el benzeno. Entonces, según la solubilidad del agua, decimos que los gases muy solubles en agua generan injuria cáustica en lo que es vías aéreas superiores, generan daño de la mucosa, hay liberación de mediación de la cascada de inflamación, aumento de la permeabilidad vascular, edema, supraglótico en minutos y horas, y progreso a oclusión completa, principalmente en vías aéreas superiores. Los gases con baja solubilidad en agua y oxidantes, estos generan daño severo en las vías aéreas inferiores, progresan hasta el parenquema pulmonar, ocluyen a nivel bronquiolar, hay necrosis de la mucosa, pérdida de surfactante con disminución de la compliance pulmonar, destrucción del alvéolo, falla respiratoria y tienen un efecto tóxico tardío, tardan en aparecer por lo menos 24-48 horas, aparecen sibilancias, rales, disnea, en este cuadro tenemos un par de gases y las fuentes donde se pueden encontrar, la acroleína hidrosoluble, principalmente vías aéreas superiores y ojos, la encontramos en el humo de cigarrillo, escape de los automóviles, acrílicos, algodón y lana, cuando estos se prenden en fuego van a liberar este tipo de gas, el amonio que es hidrosoluble, la fuente va a ser todo lo que sea el incendio con muebles de melamina, poliuretano, el dióxido de azufre o ácido sulfídrico, está en el 50% de los incendios y está relacionado cuando se queman principalmente el material goma y la goma, el fosgeno que es liposoluble y está relacionado con el PVC, o sea con los caños de PVC, y los isocianatos y cianuros, principalmente se encuentran en lo que es la espuma de relleno de los muebles, melamina, alfombra, poliamida, poliéster, ropa, poliuretano, también en los caños de PVC podemos encontrar, el fluoruro de hidrógeno que es hidrosoluble y se encuentra principalmente en resinas y en películas cuando se prende un fuego. Como vieron en la diapoga anterior, según el material, ¿sí? que se degrada en forma térmica, vamos a tener diferentes productos generados a partir de este material, ¿sí? e incluso el color del humo va a ser diferente según el tipo de material, ¿sí? Si no hay oxígeno en el entorno, el humo va a ser más bien negro, si hay oxígeno va a ser más de color claro, si se prende fuego algo que tenga azufre, el color del humo puede llegar a ser amarillo, rojo, o incluso puede ser violeta. Entonces la composición del humo de incendio va a tener diferente variabilidad en función de los materiales que entren en combustión. En ocasiones es todo un desafío diagnosticar por la amplia gama de materiales que pueden estar implicados en un incendio y que después van a dar todos los productos que pueden desencadenar hipoxia tisular. Entonces lo que es la intoxicación por humo de incendio termina siendo una intoxicación compleja en donde el material, la temperatura, cuánto tiempo estuvo expuesto, la proximidad al núcleo de todo este incendio van a tener factores importantes en lo que va a ser el cuadro de nuestro paciente. Miren este otro cuadro, ya un poco más amplio. Por ejemplo, la madera va a liberar amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cloro, cianuro, cloruro de hidrógeno, fosgeno. La seda también, amoníaco, cianuro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre. Es importante que tengan en cuenta todo lo que sea material de colchones, eso va a dar mucha liberación de cianuro. El poliuretano que tiene cianuro va a liberar cianuro. Después, a ver, otro más importante que me gustaría que se lleven. Todos los que sean los plásticos, los plásticos también van a liberar cianuro en medio, ¿sí? El nylon va a liberar cianuro y amoníaco. Así que, según el material que se degrada térmicamente, vamos a tener diferentes productos. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como vimos en las frases anteriores, se va a formar por la combustión incompleta de compuestos orgánicos. La temperatura no debe ser superior a 400 grados, ya que se produce la combustión completa y ahí ya tenemos la formación de dióxido de carbono. Hay alta afinidad por el grupo CEMO, porque parte del monóxido de carbono. Hay aumento de la formación de carboxiomoglobina con una limitación del transporte del oxígeno con desviación de la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina, que ya lo vimos en la clase. Hay también una dificultad en la llegada del oxígeno a los tejidos. Hay cambios isquémicos, principalmente el corazón. La mortalidad con carboxiomoglobina puede ser entre 30 al 80% de carboxiomoglobina. Puede aparecer ya la mortalidad por monóxido de carbono y la intervención de otros gases puede modificar también los valores de carboxiomoglobina. El cianuro. El cianhídrico se forma durante la combustión de productos nitrogenados a altas temperaturas y también en espacios cerrados o mal ventilados. Estos productos pueden ser sintéticos o naturales. En el caso de ser productos sintéticos, acá estamos hablando del poliuretano, la poliamida, resinas, plásticos, la melamina, el nylon. O también pueden ser productos naturales como la madera, el papel, la seda, la lana. También liberan cianuro cuando se prende un fuego. El cianhídrico es un agente asfixiante mitocondrial que inhibe la citocromoxidasa celular, provocando así un trastorno en lo que es el transporte de electrones. O sea, va a actuar principalmente a nivel mitocondrial por inhibición de la citocromoxidasa celular. Ejerce una toxicidad celular directa, pero no altera lo que es el transporte del oxígeno por la sangre, como vimos con el monóxido. En la intoxicación por el gas cianhídrico no se forma ningún compuesto detectable ni se presenta a una clínica específica. Por eso el diagnóstico tiene que ser de sospecha. Por eso estamos tanto insistiendo con el tema del cianuro. La utilización de los criterios de BAU van a ser útiles para llegar al diagnóstico y eso es lo que vamos a ir ahora. Estos son los criterios de BAU. Tenemos datos del entorno que confirman la presencia de cianhídrico a nivel ambiental. Tenemos un síndrome de inhalación de humo, el espacio cerrado, hay poca cantidad de oxígeno, la temperatura muy elevada, combustión de sustancias nitrogenadas, naturales o sintéticas, que es lo que dijéramos recién. Y los parámetros clínicos que indican que el paciente puede estar intoxicado por cianuro. Acá tenemos pacientes en estados graves que han inhalado humo, hipotensión sistólica, acidosis metabólica, lactato mayor de 8, Ogin y oflictenas perinasales peribucales. Así que tenemos un paciente con hipotensión sistólica, acidosis metabólica, principalmente por acidosis láctica y la presencia de esterogino, flictenas perinasales o peribucales que nos hacen sospechar que realmente el paciente estuvo con el humo de incendio y eso le perjudicó a nivel vía salaria superior. ¿Qué pasa cuando hay combinación de intoxicación por monóxido de carbono y de cianuro? Ambas intoxicaciones se pueden producir en lo que es el síndrome por inhalación de humo y tienen efectos clínicos de tipo acumulativo. No obstante, la cantidad de monóxido de carbono que se produce por pirólisis de gramos de sustancia quemada es 30 a 60 veces más alta de lo que se forma cianuro, según el tipo de material que estemos hablando. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es importante. Vimos que el cianuro con la sangre en sí no pasa nada, no modifica nada de la hemoglobina. Sí, van a dar en ambos casos acidosis metabólica con láctico aumentado. Conclusión, ¿se puede parecer intoxicación por monóxido sin cianuro? Sí. ¿Es imposible una intoxicación por cianuro sin intoxicación por monóxido simultánea? Esta es otra verdad. Si dijimos que se generaba más monóxido de carbono que de cianuro, si un paciente ya está intoxicado con cianuro, seguramente está con monóxido de carbono. El láctico no nos va a diferenciar lo que es una intoxicación con cianuro de una de monóxido de carbono porque en los dos casos se forma ácido láctico. Y el lactato mayor de 10 con una carboxiomoglobina mayor de 15 nos van a hacer pensar en una intoxicación conjunta. ¿Qué pasa con los óxidos de nitrógeno? Los óxidos de nitrógeno tienen un papel importante en lo que es el daño pulmonar por inhalación de humo. Esto genera también difunción contractil miocárdica, aumenta lo que es la permeabilidad vascular, o sea, generan edema, ¿sí? Y además tienen un efecto en la sangre que dan metamoglobina. Entonces, la fisiopatología de todo este síndrome se puede dividir en tres grandes categorías. Tenemos por una parte una lesión térmica, una lesión química y una lesión sistémica. Las lesiones térmicas se deben al efecto directo del calor sobre la mucosa. Entonces, el gas inhalado tiene una temperatura muy elevada y provoca lesiones en las vías aéreas superiores, generalmente por encima de la glótis. El edema puede empezar antes que el paciente arribe al centro de salud y va a progresar por 24 a 48 horas, pudiendo obstruir totalmente las vías aéreas superiores en 8 a 12 horas. Y esto es importantísimo que se lo lleven en esta clase, ¿sí? Porque va a justificar lo que vamos a hablar después en el tratamiento. Cuando se inala aire caliente, ya a nivel de la carina, ya se enfría a 38 grados. Por lo tanto, es más difícil que las lesiones térmicas sean en vías aéreas inferiores, ¿sí? Y generalmente son en vías aéreas superiores. La aspiración de vapor de agua, gases volátiles, gases explosivos, ahí podemos tener más presencia de lesiones a nivel subglótico. Y la lesión resultante depende del binomio, por un lado, del tiempo de exposición y la temperatura. Se dice que 150, 200 grados durante 5 minutos, ahí estamos hablando de muerte asegurada. Las lesiones químicas, acá estamos hablando de la irritación de las vías aéreas inferiores o subglóticas. Acá tenemos la presencia del amonio como lesiones alcalinas, el dióxido de azufre y los gases clorados, cloro, clorhídrico, fosgeno, estas dan lesiones ácidas. Y la acroleína que va a dar desnaturalización proteica y formación de radicales libres. Y las lesiones sistémicas son los daños químicos o metabólicos sistémicos causados por los productos químicos. Estos son los que se absorben. Acá tenemos el cianuro, el monóxido, los óxidos de nitrógeno y los nitritos. Entonces, los mecanismos de producción de toxicidad en los incendios, acá participan las partículas, la temperatura, los gases irritantes, la ausencia de oxígeno, los gases no irritantes, las lesiones de las vías aéreas superiores de tipo térmicas, quemaduras, lesiones pulmonares y los traumatismos. Todos estos son mecanismos de producción de toxicidad en los incendios. Toxicidad y muerte, ¿sí? Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Principalmente lo que es el aire caliente. Dijimos que a nivel de la cadena ya llega a los 38 grados, así que pueden dar lesiones a nivel laryngio, glótico, vías aéreas superiores. Recuerden que estas lesiones pueden ser de muy rápida evolución. Después, lo que es humo, partículas calientes aspiradas, van a dar desprendimiento de la mucosa, taponamiento bronquial, atelectasia. Y los gases irritantes, especialmente los menos solubles en agua, van a dar edema pulmonar, defectos alveolos capilares. Y acá tenemos los gases poco solubles en agua, principalmente. Entonces, las lesiones por gases, la combustión utiliza oxígeno y cuando se produce en un espacio cerrado, va a disminuir la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Que dijimos que era un 21%, con la consecuente hipoxia. Los tóxicos liberados por la combustión pueden producir hipoxia por disminución de la fracción inspirada por desplazamiento del oxígeno, pueden producir carboxia hemoglobina por el mismo monóxido de carbono, producción de metahemoglobina, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, los nitritos que se liberan en el incendio, y las hipoxias histotóxicas, por ejemplo, cuando hablamos de cianuro y de monóxido de carbono. Bueno, acá tenemos unos dibujitos de los diferentes tipos de hipoxias que se pueden presentar en el síndrome de humo de incendio. La hipoxia hipóxica, esta es consecuencia de la disminución del oxígeno en el aire respirado, o sea, en la ventilación, así como cualquier causa que origine una reducción del intercambio vacío a nivel de la membrana alveolocapilar, o por difusión, o la relación ventilación-perfusión. El resultado va a ser una sangre arterial pobre en oxígeno, incapaz de suministrar energía, que necesitan los tejidos de nuestro organismo para sus reacciones metabólicas, o sea, hay una redisminución de la presión arterial de oxígeno, en este caso. Y tenemos otro dibujito más que nos habla de hipoxia anémica. Acá se caracteriza porque la presión de oxígeno es normal, pero la cantidad transportada del mismo por unidad de volumen de sangre está disminuida. El resultante es que el oxígeno llega con normalidad a la sangre arterial, pero encuentra que el transportador de oxígeno, o sea, la hemoglobina, no es útil para el transporte. Hay una disminución de la hemoglobina o de la cantidad de oxígeno disminuido unido a la hemoglobina. La hipoxia isquémica. Acá aparece cuando a pesar de una normal cantidad y tensión de oxígeno en la sangre arterial, el flujo sanguíneo se encuentra disminuido a nivel de los tejidos. Tanto la ventilación como el intercambio y el transporte de oxígeno van a ser normales, pero existe una desaceleración en la circulación sanguínea, o bien parte de la sangre queda retenida o secuestrada en determinadas regiones del organismo y no llegan la cantidad en forma adecuada a otras zonas. Y finalmente tenemos la hipoxia citotóxica en donde los tejidos van a ser incapaces de utilizar el oxígeno que llega con normalidad, completa normalidad a los tejidos. En consecuencia, la sangre venosa queda rica en oxígeno y se arterializa. Este es el ejemplo del cianuro, ¿sí? Dijimos que el monóxido de carbono, que es un gas no irritante, que no tiene olor, no tiene color, tiene una densidad menor que el aire, por lo tanto tiende a ascender, ¿sí? Por estar a niveles superiores, ¿sí? Del aire ambiental, se genera por la combustión incompleta de cualquier hidrocarburo en forma de gas, por ejemplo, metano, propano, butano o líquidos, gasolina, querosén o sólido, leña, carbón. En estufas, calentadores, braceros, calefones, salamandras, motores, los caños de escape, en los barcos, en incendios y procesos volcánicos, incluso también genera monóxido de carbono. El efecto principal del monóxido de carbono va a ser una hipoxia celular, porque por una parte va a reducir el contenido de oxígeno arterial sistémico, y por otra parte, o sea, la disminución de este oxígeno arterial sistémico va a ser por una unión reversible de la hemoglobina para formar carboxiomoglobina. Esta carboxiomoglobina no puede transportar en forma adecuada oxígeno a los tejidos. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, recordemos, es 250 veces mayor que el oxígeno, y debido a un cambio de la conformación de la molécula de la hemoglobina, lo que es la carboxiomoglobina, desplaza la curva de disociación de hemoglobina, a la izquierda lo que dificulta la liberación de oxígeno a los tejidos, o sea, transporta poco y además no lo libera. Se une también a la mioglobina, a la citocromoxidasa, se impide la respiración celular, se impide la síntesis de ATP, también se une a la guanilatociclasa, lo que aumenta el GMP cíclico y en consecuencia aumenta el óxido nítrico a nivel intracerebral, o sea, tiene un doble mecanismo el monóxido de carbono. Y además de todo, en altas concentraciones, en liberaciones, o sea, exageradas del monóxido de carbono, potencialmente puede generar, sí, un desplazamiento del oxígeno, ¿sí? Así que en ese efecto también es otra forma de dañar que tiene el monóxido de carbono. O sea, disminuyendo lo que es la fracción inspirada de oxígeno. Las lesiones pulmonares presentadas en este síndrome por inhalación de humo, acá van a estar los tóxicos irritantes que causan lesiones directas en los tejidos, broncoespasmo, activación de todo tipo de respuesta inflamatoria, acá hay leucocitos activados, prostaglandinas, leucotrienos, radicales del oxígeno, activación de enzimas proteolíticas, y tener en cuenta el tamaño de la partícula, ¿sí? Como vimos en las clases de cinética, las partículas más pequeñas de un micrón, esas son las que llegan generalmente al alveolo, ¿sí? Tener en cuenta la solubilidad en agua y tener en cuenta la causticidad de las diferentes sustancias, el amonio con las lesiones alcalinas, los gases con cloro que van a dar lesiones ácidas, y la acroleína que dijimos que daba radicales libres y desnaturalización proteica. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a ser de tipo neurológica, con alteración del sensorio, convulsiones o coma, cardiovasculares, isquémicas, arritmias, hipotensión, paro, a nivel respiratorio vamos a tener dolor, obstrucción, distrés respiratorio, paro respiratorio, y a nivel metabólico tenemos acidosis metabólica, todo por efecto de toda esta combinación de gases, de esta ensalada de gases, ¿sí? Tóxicos. También hay una clasificación según el grado de inhalación. Tenemos por un lado grupo 1, que es un grupo con escasa inhalación, y pacientes que no tienen factores de riesgo. Son generalmente pacientes asintomáticos, acá los humos tienen manifestaciones en vías aéreas superiores, que son leves. Estos hacemos oxigenoterapia y alta la brevedad, y los ancianos se recomiendan por lo menos vigilancia por 12 horas. Si es un grupo 2, acá hay escasa inhalación, pero son pacientes con factores de riesgo, por ejemplo pacientes asmáticos, o pacientes con inhalación moderada de humo. Acá son pacientes que pueden aparecer con mareo, con cefaleas, acá se recomienda hospitalización, oxigenoterapia, y un poco más de observación, 4 o 6 horas. En el grupo 3, acá ya tenemos pacientes con largo tiempo de inhalación, tenemos pacientes moderados, a nivel respiratorio, con manifestaciones neurológicas, ya con depresión del sensorio, puede llegar a ser trastornos de la concentración, mareo, irritabilidad, o a nivel cardiovascular, pacientes que presentan síncopes. Importante el electrocardiograma, puede estar en estado de óxido base alterado, estos requieren oxígeno con alto flujo, un control hemodinámico, metabólico y respiratorio. Y finalmente tenemos el grupo 4, los pacientes críticos, donde ya tenemos aumentos severos de la carboxiomoglobina, quemaduras inhalatorias, y donde ya necesitamos soporte hemodinámico, intubación, oro, tráqueo. ¿Qué es importante de la anamnesis de estos pacientes? ¿Dónde se produjo el fuego? ¿Si es un espacio abierto o un espacio cerrado? ¿Hace cuánto fue esto el tiempo de latencia? ¿Si hubo historia del trastorno del sensorio? ¿Si hay presencia de puto carbonáceo, tos o dinofagia? ¿Cambios en la tonalidad de la voz? La exploración física tiene que ser meticulosa, prestar mucha atención a lo que es cara, labios, boca, cuello, la presencia de estridor también es importante, quemaduras en orificios nasales, vibrisas nasales, oculares, faringias. Ogin en cantidad importante en fosas nasales y orales. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a sugerir lesión inhalatoria de humo? Por ejemplo, una exposición en lugares cerrados, que haya pérdida de conciencia, aplastamiento, depresión del sensorio, el esputo carbonáceo, el edema en la pared posterior de la faringe, quemaduras térmicas en cara y en el cuello, tos ronca, los vellos nasales quemados, el estridor, sibilancia, dificultad respiratoria, todo esto nos tiene que alarmar. Todos los pacientes tienen que recibir oxígeno humidificado al 100%. En situaciones en que se encuentra comprometida la función respiratoria, el uso de ventilación no invasiva debe ser precoz, pero debería considerarse el manejo definitivo de la vía aérea. El tubo que vamos a utilizar en el caso de tener que intubar a nuestro paciente tiene que ser el mayor diámetro posible para facilitar las aspiraciones y permitir la inserción del fibroscopio, las veces que sea necesario. Lo que es la intubación neurotraqueal tiene que considerarse en todos los pacientes con el estema facial, difonía, estridor o llenar las vías aéreas, quemaduras de las vibrisas o confinados en lugares cerrados. Y este proceso tiene que ser un proceso temprano. ¿Por qué? Tiene que ser precoz. Porque como dijimos, lo que es el edema de vías aéreas superiores evoluciona en forma rápida. Entonces, de presentar evidencia endoscópica y inhalación en mucosa, se recomienda una intubación precoz, aún en ausencia de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque en breve la va a tener la insuficiencia respiratoria y ya va a ser más difícil intubarlos a estos pacientes. Ya que el edema de las vías aéreas superiores será máximo en 48 a 72 horas. En caso de no lograr la intubación, se valora una cricotiroidectomía. Los dispositivos de intubación alternativa acá no sirven. No demorar la intubación neurotraqueal cuando esté indicada, ya que posteriormente será más dificultosa por el edema y o quemaduras en la vía aérea. En cuanto a la ventilación mecánica, a los que les interesan un poco sobre el tema, tiene que realizarse con el principio de la ventilación protectora indicada para el manejo del síndrome de dificultad respiratoria, de distrés respiratorio. Ya que la obstrucción por los tapones mucosos y la sobredistensión por la ventilación van a producir varo y volutrauma, debiendo utilizarse por tal... importar estos volúmenes pequeños. Volúmenes bajos. Y también es muy importante la utilización de presión de final de expiración positiva, del PEP. Mantener abierta la pequeña vía aérea con esta presión de final de expiración positiva, aumentando la capacidad residual funcional. Esto de alguna forma mantiene reclutados las unidades alveolares comprometidas y evita lo que es el inflado y desinflado cíclico de estas unidades alveolares comprometidas. Recordar que los gases de baja hidrosolubilidad y los gases oxidantes van a producir lesión y van a destruir lo que es el surfactante con la consiguiente disminución de la complianza pulmonar. Se aconseja utilizar fracciones inspiradas de oxígeno menores de 0,6 en la medida que la oxigenación tisular lo haga posible porque, como sabemos, el oxígeno lo vimos en la clase de irritantes tiene su daño también, ¿sí? Cuando se usa oxígeno a fracciones mayores de 0,6. Y que la carboximoglobina, después ya normalizada para disminuir la incidencia de lesiones pulmonares es inducida por ventilación mecánica. O sea, tener en cuenta este tipo de fracciones inspiradas de oxígeno la normalización de la carboximoglobina recuerden que estos pacientes graves intubados en la asistencia respiratoria mecánica no pueden ir a cámaras hiperbáricas, ¿sí? Así que hacemos los controles de carboxi directamente en sangre. En cuanto a los criterios de internación hospitalaria ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de internar a nuestro paciente? Todas las víctimas expuestas a inhalación de humo deben ser internadas y presentan algunas de las siguientes manifestaciones hipoxia, intoxicación por monóxido, quemaduras nasales y faciales, ronquera o estridor, presencia de sibilancias, rales o esputo carbonáceo, radiografía o TAC anormal, espirometría normal, alteraciones nuevas o desconocidas en el electrocardiograma y alteraciones del estado de conciencia. El tiempo de internación mínimo que requiere un paciente con diagnóstico sospecha de inhalación de humo es de 24 horas. Podríamos dividir a este cuadro en tres fases de duración o intensidad, ¿sí? Una fase de resucitación inicial o post-exposición inmediata que dura las primeras 36 horas. Acá se caracteriza principalmente por lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. Después tenemos una fase post-resucitación que son los 3 a 5 días después de la exposición. Acá tenemos necrosis y descamación de la mucosa, aparición de secreciones viscosas, obstrucción de la vía aérea con aterectasias, edema pulmonar intersticial, bronconeumonía, etc. Y la tercera fase, la fase inflamatoria e infecciosa que va a durar hasta la cicatrización pulmonar. Esta es la etapa en donde frecuentemente aparece la neumonía intercurrente. Los estudios solicitados a estos pacientes tenemos un laboratorio con carboxi y meta, ¿sí? Recuerden que no es necesaria la sangre arterial para estos casos. La gasometría arterial, que bueno, la vamos a hacer también para acidosis metabólica por hipoxia tisular. Ácido láctico, una orina completa para ver la domiolisis y hemoglobinuria. CPK, CPK-MB y troponina, que evaluamos la repercusión a nivel cardíaco y muscular. La CPK, teniendo en cuenta el ingreso, ya las 6 horas. Y si está elevada, solicitamos la CPK-MB. De no contar esto, podemos pedir la troponina. Placa de tórax, electrocardiograma, vamos a ver arritmias por hipoxia o isquemia miocárdica. TAC, resonancia de cerebro para ver edema cerebral. Lo que es oximetría de pulso no va a distinguir a través de la luz infrarroja la diferencia de longitud de onda de lo que es la carboxia hemoglobina, la metamoglobina y la oxiemoglobina. Siendo entonces el valor de lo que es la oximetría de pulso, a veces no es representativo del estado de oxigenación de nuestro paciente. En cuanto a la placa de tórax, es inespecífica, puede ser normal en el periodo inmediato de la exposición. Las imágenes que podemos observar cuando se produce el compromiso de la vía aérea inferior son infiltrados intersticiales, infiltrados alveolares, son mezclas de infiltrado intersticial con consolidación segmentaria e hiperinsuflación. En cuanto a la fibrobroncoscopia, nos va a servir para predicción de lo que es la mortalidad, más o menos poder ver la cantidad de días de internación que va a tener nuestro paciente, la necesidad de ventilación. La primera fibrobronco la hacemos en las primeras 12 horas de la exposición al incendio. Se hace diagnóstico de lesión porque vamos a ver la presencia de partículas negruzcas en fauces, laringe, en tráquea, en bronquios y también podemos realizar limpieza por arrastre con solución fisiológica de todo este material. Si vemos que hay compromiso de la mucosa laringe, tráquea, bronquial, ya hacemos una intubación precoz. Recuerden de que esta intubación después va a ser más difícil porque este edema va a evolucionar y va a ser máximo a las 48-72 horas. Entonces, esta primera fibrobroncoscopia se hace lo antes posible. Vamos a ver lesiones, vamos a hacer diagnóstico de estas lesiones, va a ser una primera mirada para el seguimiento de todo el edema de la mucosa y para remover restos de Oshin. En una segunda etapa, todo lo que es manejo de secreciones principalmente es de manejo quinésico, pero hay casos en donde no alcanza el manejo quinésico y por lo tanto son casos refractarios y ahí tenemos que recurrir a la fibrobroncoscopia. Además, también podemos tomar lo que es muestras para cultivo, principalmente en caso de neumonías bacterianas, además de remover tapones y moldes endobronquiales. Es una fibrobronco también de monitoreo para ver cómo evolucionan las lesiones que vimos en una primera etapa. En una tercera etapa ya tenemos las complicaciones tardías. En esta etapa se observan las complicaciones como estenosis, tranqueobronquiomaláceas, deformaciones traqueales, bronquiectasias, granulomas. La indicación de la endoscopia en esta etapa va a estar determinada por los síntomas, por el criterio clínico y la gravedad de las lesiones que vimos en las etapas anteriores. Y el tratamiento se va a orientar al manejo de cada lesión en particular. El tratamiento, tener en cuenta la oxigenoterapia al 100% para todos los pacientes. El oxígeno se administra preferentemente humidificado y calentado. Siempre valorar tratamiento para monóxido de carbono y para cianuro. Los tratamientos los tienen en las clases que ya la vimos previamente. Todos los pacientes tienen que quedarse internados por lo menos 4 a 6 horas. Vimos que el promedio de internación son 24 horas, aún, aunque estén asintomáticos. Tener en cuenta si el paciente está intubado o si las condiciones de estabilidad del paciente pueden hacer que sea imposible ingresarlos a una cámara hiperbárica. Es algo importante tener en cuenta. Y el tema de la intubación orotraquial, la asistencia respiratoria mecánica, o tracheotomía, bueno, eso tener en cuenta para los pacientes también. En cuanto al manejo hídrico, tiene que ser un manejo hídrico estricto para estos pacientes. Cubrir las pérdidas líquidas por quemaduras sin producir acumulación intersticial excesiva de agua en el pulmón debido al escape capilar. hidratarlos, pero tampoco sobre hidratarlos a estos pacientes porque vamos a hacer un edema de pulmón en este caso. Es importante mantener un balance que asegure una buena perfusión de órganos evitando la insuficiencia renal aguda y minimizar lo que es el edema pulmonar. O sea, un balance estricto. En cuanto a los corticoides, históricamente se emplearon mucho los corticoides, pero después con el tiempo lo que se vio y con muchos trabajos demostraron que no tienen ningún beneficio ni modifican la mortalidad de estos pacientes. Así que el uso empírico de corticoides en pacientes con síndrome de inhalación por humo no se recomienda. En cuanto a los broncodilatadores tenemos los agonistas beta 2 que van a aumentar van a mejorar la oxigenación y el teotropio que es un antagonista muscarínico va a disminuir la liberación de citoquina produce formación disminuye la formación de moco por inhibición de la actividad parasimpática. Así que bueno es otra de las cosas que se utiliza y después lo que se está viendo ahora es la heparina nebulizada se está estudiando que podría llegar a disminuir el número de días en asistencia respiratoria mecánica porque actuaría sobre los tapones de fibrina. Pero bueno eso es algo que se está estudiando todavía. Lo último para que no se olviden de la misma forma que empecé hablando del cianuro voy a terminar hablando del cianuro recuerden que el cianuro es un gas de bajo peso molecular que es un inhibidor enzimático que genera hipoxia celular a nivel histotóxico que aumenta el ácido láctico todo porque el oxígeno no se usa y aumenta la cantidad de protones ¿sí? es que tiene un efecto neurotóxico que aumenta los neurotransmisores excitatorios que generan convulsiones que genera estrés oxidativo a nivel neurológico que los mecanismos naturales que tienen los seres humanos para liberarse del cianuro son la roda nasa y la sulfotransferasa que son el paso metabólico principal natural con formación de tíos cianatos que se liberan por la orina que hay un antídoto que es el recomendado que es la hidroxicobalamina que lo va a transformar en cianocobalamina o vitamina B12 que se administra 70 miligramos por kilo con un máximo de 5 gramos que se podrían hacer preparados magistrales pero no es lo habitual y que lamentablemente la hidroxicobalamina no la tenemos en nuestro entorno ¿sí? por lo tanto tenemos que recurrir al cianokit el cianokit tenemos por una parte el nitrito de amilo que son unas perlas ¿sí? que es de uso prehospitalario u hospitalario que no necesitan una vida endovenosa directamente la persona inhala el contenido de las perlas ¿sí? después tenemos el nitrito de sodio que van a provocar una metamoglobinemia se busca metamoglobinemia de hasta 10 al 15% y acá entramos en un tema un poco turbio ¿por qué? porque estamos hablando de un paciente que ya ingresa con un cuadro con hipoxia con carboximoglobina con metamoglobinemia seguro y nosotros le vamos a generar más meta más hipoxia todavía a este paciente que viene grave ¿sí? así que es todo discutible esta parte del tratamiento del cianuro en estos en estos tipos de pacientes ¿sí? con dificultad respiratoria por el humo finalmente tenemos el tiosulfato de sodio o hiposulfito de sodio que es la tercera el tercer componente de lo que es el cianoquit lo que se vio es que para estos pacientes se vieron buenos resultados en forma individual pero en modelos animales ¿sí? que bueno todavía no hay evidencia en seres humanos pero bueno es bastante prometedor ¿sí? digamos la posibilidad de usar el tiosulfato de sodio o hiposulfito de sodio directamente entonces la eficacia del tiosulfato de sodio solo todavía no ha sido establecida sin embargo se lo considera una propuesta razonable para un tratamiento precoz de los cuadros tóxicos con significativo potencial de morbo y mortalidad por otra parte su uso no ha sido asociado con riesgos incrementados la dosis del tiosulfato va a ser tanto en adultos como en niños de 100 a 500 mililitros de solución al 1% por goteo endovenoso o 0,2 a 1 mililitro kilo o de 10 a 50 mililitros al 10% por vía endovenosa durante 30 a 60 minutos no se da por vía oral ¿sí? ¿por qué? porque el contacto con el ácido clorhídrico del estómago puede formar ácido sulfídrico ¿sí? así que tenemos más problemas todavía así que recuerden que el tiosulfato de sodio no va por vía oral los errores más frecuentes en el manejo de los pacientes con síndrome de inhalación de humo tenemos usar la presión arterial de oxígeno para predecir una correcta oxigenación vimos de que muchas veces bueno el cianuro genera una arterialización de la sangre ¿sí? así que no podemos seguir o sea o guiarnos por la presión arterial de oxígeno la intubación con tubos de pequeño calibre porque después tenemos problemas para hacer fibrobroncoscopias o incluso para hacer una correcta toalette de estos pacientes intubaciones sin aplicar las presiones que dijimos recién cuando hablamos de intubación humidificación inadecuada del aire inspirado recuerden que el aire tiene que ser humidificado y caliente restricción hídrica en pacientes con quemaduras cutáneas lo cual terminamos con una insuficiencia renal y síndrome de inhalación de humo así que bueno estos son los errores más frecuentes que se suelen ver las conclusiones otra vez sospechemos siempre la intoxicación conjunta monóxido de carbono y cianuro en pacientes que sufrieron inhalación en espacios cerrados altas temperaturas no esperemos grandes quemados sí sí ácidos metabólicos y ácidos lácticos por arriba de 8 hagamos un buen ABC sí la intubación oral orotraqueal precoz si sospechamos lesión de vías de áreas superiores tengamos en cuenta la administración de antídotos y los controles de complicaciones tardías principalmente en el caso del monóxido porque si son pacientes que son graves muy probablemente no podamos llevarlos a cámara hiperbárica y también tengamos complicaciones tardías con estos pacientes y con esta diapositiva me despido de ustedes hasta la próxima y muchas gracias por la atención a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima